Clarín lo había leído todo, o sea, todo lo posible. Entonces, tenemos a menudo la sensación, equivocada para mí, de que una obra se asocia con la originalidad absoluta, o sea, que un artefacto ha de nacer ex nihilo. Un creador, un pintor, vive inmerso en su mundo. Un pintor no para de mirar, mira los cuadros de los compañeros. Un escritor no deja de leer. Entonces, está dentro de un ambiente que, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta. De ver cómo plasma en un momento determinado el autor, muchas preocupaciones, muchas lecturas, y hace una obra totalmente original, única, a pesar de contener, evidentemente, ecos de muchas obras. Trátense de novelas, de lecturas médicas, de cuadros, de obras, de ópera, por ejemplo. Es fabuloso ver cómo se condensa en una obra como La Regenta una cultura que ahora tiene, por consecuencia, de que le cuesta al lector no preparado acceder a la totalidad del sentido, pero también le suministra el inmenso placer de no poder agotar la novela. Y entonces, cuando la vuelve a leer, de encontrar algo nuevo, siempre nuevo, y yo creo que, si no es esta una característica de una obra maestra, pues no sé qué será. ¡Gracias!